Tanya Alcántara prefiere reír antes que llorar por los desafíos que le ha tocado enfrentar. No es fácil, he llorado, he encontrado puertas cerradas que le he tenido que tocar muchas veces para que se abran. Han sido momentos muy lindos, pero también momentos muy fuertes, fuertes que he querido tirar la toalla. Desde hace seis años, su vida dio un giro inesperado, cuando los médicos detectaron que su primera hija crecía en su vientre con serias complicaciones en el corazón. Mami estaba afuera con cáncer terminal, no pude llorar, creo que esta es mi segunda vez que lloro en esta situación. No pude llorar, todo está bien mami, hay que esperar a que la niña nazca. Al final, Hadassah nació con una compleja cardiopatía congénita y problemas en las tiroides. Ese proceso ha sido día lindo, de mucha alegría con los médicos, mucha paz, todo va bien, y otro día llego, pa, 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 con el corazón muy fuerte, medicamento, hizo trombos, que significa coágulo. El tiempo ha pasado y la niña ya tiene seis años de edad, y ha sido intervenida en dos ocasiones con ayuda de la Fundación de David Ortiz y apoyo gubernamental. En medio de ese proceso, nació su segunda hija, y en la casa todo era felicidad. Hasta que un día subió los ojos muy fuerte, muy fuerte, no gatió, no caminó, no habló, no se volteó, y yo iba notando, hay algo extraño. Así fue como la vida de la segunda niña también se tornó en una pesadilla. Desde los cuatro meses de nacida, Dara comenzó a experimentar convulsiones y otros extraños síntomas. Y tras varios estudios, los médicos diagnosticaron a la niña con el síndrome de Pitt Hopkins. Es una muy, muy infrecuente enfermedad, es una enfermedad genética, pero que rara vez se hereda de padre a hijo, sino que se da por una mutación en el gen. Esto se manifiesta por discapacidad intelectual importante, a veces pueden incluso entrar dentro del espectro autista, los pacientes pueden presentar miopía, estrabismo. La noticia golpeó fuertemente a Tanya, quien en ese momento atravesaba por un divorcio y la muerte de su madre. Yo pensé muchas cosas. Tuve que pedir mucho para la primera, yo decía, me veo bien, estoy en salud, ¿qué vamos a pensar la gente a volver a tener que vivir del pedir? No tengo un techo, no tengo un trabajo, no tengo un seguro. Otra vez a comenzar de cero, con dos niñas, a buscar más médico. Hoy, Dara, la menor de tres años de edad, es el primer caso en República Dominicana con el síndrome de Pitt Hopkins. Ella no puede hablar, no puede caminar, tampoco tiene fuerzas para sentarse, además de presentar dificultad visual. Estoy parada ahora por terapia, por falta económica, por falta de un taxi, por la lluvia, o porque la niña amaneció mal y no la puedo llevar. Esta madre soltera de 40 años mantiene a su familia con ayudas y de lo poco que gana limpiando casas. En más de una ocasión, debido a su difícil situación, se ha sentido totalmente acorralada. Han llegado pensamientos negativos de irme con mis dos hijas. Sí, no lo voy a negar. Yo sé que necesito ayuda psicológica, necesito ayuda espiritual en la casa. A pesar de las vicisitudes que atraviesa Tanya con sus hijas, ella lleva consigo un espíritu de solidaridad para ayudar a otras madres en igual o peor situación. Salvamos una vida de una niña que intentó suicidarse, otro niño que fue maltratado, la salvamos. ¿Qué se puede hacer para darle un apoyo humano? Porque se necesita. Yo no veo nada, simplemente los llevo al lugar donde yo he ido para que le ayuden. Pero el gran miedo de esta mujer es el futuro. Pero ella no quiere que sus hijas queden en la calle desamparadas. Por eso lucha para tener una casa propia, medicinas y alimentos, sin olvidarse de la necesidad de ayudar a las familias de escasos recursos que tienen hijos con enfermedades que requieren atención especial. Bueno, y su sueño es tener un nuevo hogar para asegurar un mejor futuro para sus hijas. Y si usted quiere tenderle una mano de ayuda, llame en este momento al 305-471-4219 o entre a primerimpacto.com. Recuerde que entre todos podemos cambiar vidas.